hola youtuber cómo estás bienvenidos a este nuevo vídeo parcerito la lenta que está esperando esto estás enfermo bruce wayne imbécil te crees muy gracioso es sobre el tema de ser youtuber o cómo ganar dinero youtube cómo ser exitoso en youtube si es de esos temas en los que has estado investigando quédate porque te traigo un vídeo en donde te enseñaré cómo ganar dinero en el primer vídeo que publiques cuando inició youtube podía subir un vídeo y ganar dinero al instante pero después las políticas cambiaron y ahora debes tener mínimo mil suscriptores y 4 mil horas de visualización lo que es verdaderamente un dolor de cabeza pero tenemos otra alternativa que se llama coste así que presta atención porque voy a enseñarte cómo registrarte y crear un canal en esta plataforma como la plataforma es similar a youtube vas a ir al apartado superior derecho donde tienes iniciar sesión y luego encontrarás una casilla donde dice registrarse clicas en registrarse y colocas tu correo electrónico seguidamente vas a colocar una contraseña fuerte que la recuerdes y no se te olvide la vuelves a repetir y por último puedes tener un código de invitación que te permitirá ganar 500 pop puedes agregar el mío que es yh x5 una vez que le hayas dado en registrarse tendrás que ir a tu correo electrónico para verificar que te han mandado un correo de activación de la cuenta y presionamos en activar cuenta y listo ya tendrás tu cuenta activada en primera instancia te saldrá este recuadro para iniciar sesión con la opción de número de teléfono no te preocupes elige la opción iniciar sesión por correo electrónico colocas tu correo electrónico tu contraseña que no se te ha olvidado o ya se te olvidó no te imaginas eso lo merezco eso también no 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 esos no me los toques diablos señorita y luego iniciar sesión como se podrán dar cuenta ya yo tengo un canal creado una vez entrado a la plataforma ya podrás editar tu información personal aquí en la imagen no te saldrá ninguna yo acabo de colocar la mía ustedes pueden cambiar la suya tienen que ir al centro personal seguidamente tendrán que elegir una de sus imágenes haré lo mismo para que ustedes también lo hagan selecciono mi imagen y ya mi imagen estará cargada seguidamente se va a configuración y podrán cambiar el nombre de su canal aquí no tendrán opción a otros idiomas y esto será en la ubicación donde estén yo estoy en el hermoso brasil así que voy a guardar y listo ya tu cuenta está configurada ahora podrás subir desde aquí un vídeo ahora presta atención porque se viene lo bueno tío te voy a enseñar a ganar pasta selecciona tu vídeo que quieres subir y listo aquí entonces comenzamos a llenar nuestras casillas título del vídeo cómo crear cuenta en cost tv seguidamente dejaremos una breve descripción del vídeo y lo que no puede faltar colocas unas caritas alegres después tendrás que seleccionar la categoría de tu vídeo luego nos venimos al apartado de las etiquetas aquí las etiquetas son súper cortas así que debes asegurarte de crear las etiquetas correctas luego tienes que subir una miniatura para tu vídeo es importante que no te saltes este paso si quieres que te enseñe cómo hacer una miniatura para tu vídeo en youtube déjame un comentario y te enseño ahora buscamos nuestra miniatura que acabamos de crear las personas que estén buscando temas relacionados a cómo crear un canal podrán elegirla una vez viendo la miniatura seguidamente elegimos el idioma en la que publicamos el vídeo tal vez hable japonés coreano o portugués pero en mi caso ha sido el español aquí podemos decidir si es un contenido para mayores de 18 o no disponible para adolescentes y adultos voy a seleccionar esta opción y luego decidimos si el vídeo estará privado o público lo voy a dejar en público porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo aquí podremos programar para cuando se quiere publicar nuestro vídeo cargar y listo ya nuestro vídeo está publicado sólo falta que las personas lo vean estará en revisión pero no te preocupes estará disponible en unos minutos lo más interesante con esta plataforma es que con cada like que demos generaremos dinero lo cual serán repartido entre las personas que den like en los primeros siete días así que suscríbete a los canales que te gusten y siempre está pendiente para dar like a sus nuevos contenidos y así reunir dinero solamente por los like que des los like que te den a ti también te darán una cantidad considerable de dinero así que no esperes más se creativo créate tus vídeos y súbelos a esta plataforma que te permite monetizar tu canal en el primer instante que subas tu vídeo y bueno eso fue todo por el día de hoy si te gustó el vídeo deja tu comentario y también suscríbete a mi canal en youtube para que no te pierdas ninguno de mis vídeos será hasta la próxima chao